Jari Samuel, ¿cuántos se han sentido solo aquí alguna vez? Yo me he sentido solo. En la edad de 14 años, el Señor me dio la oportunidad de escribir un alabanza en un momento dado en que estaba rodeado de mucha gente, muchas amistades, muchos conocidos, muchas familias, me sentí solo. ¿Y tú sabes por qué? Porque lo puedo tener todo, pero no tengo nada. ¿Sabes por qué? Porque siempre en el corazón del hombre va a haber un vacío. ¿Cuánto lo creen? Un vacío que no lo llena ni papi, ni mami, ni amistades, ni carro, nada. Solamente lo llena el Todopoderoso. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Para escudriñar la palabra del Señor, encontré un versículo que impactó mi vida, que me decía que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, con todo, Jehová me recogiera. ¿Cuántos pueden creer en esa promesa? Y no se queda ahí, sino que Él te promete que estaría contigo todos los días de tu vida. No dice alguno, dice todos los días de tu vida. Y no solamente ahí, dice más, dice que estará contigo hasta el fin del mundo. ¿Cuánto lo pueden creer en esta noche? Por eso el Espíritu Santo te dice contigo estoy, no temas ni desmayos porque yo estoy contigo.